Los Páncers es un reconocido grupo musical de Nicaragua. Este grupo fue uno de los mejores de Nicaragua y tuvo el privilegio de abrir un musical para Los Ángeles Negros en 1969. En esa oportunidad, interpretaron varios temas de Los Ángeles Negros, donde el señor Ramón Castro, conocido como La Voz de Cañón, interpretó con su majestuosa voz estos temas y Germán de la Fuente subió a felicitarlo personalmente por sus grandes interpretaciones. El grupo sigue activo y tiene una gran base de seguidores en Masaya, Nicaragua. Han lanzado varias canciones que han sido bien recibidas por el público. Los Nuevos Páncers es un grupo musical de Nicaragua que interpreta canciones en varios géneros. Han lanzado varias canciones que han sido bien recibidas por el público. Su género musical principal ha cambiado más a un estilo tropical. Te recomendaría escuchar algunas de sus canciones para tener una mejor idea de su estilo musical. Sonrisa con ojos felices. Los Nuevos Páncers, Déjala, en YouTube 1. Con amor, Los Nuevos Páncers en YouTube. Los Nuevos Páncers de Nicaragua en YouTube. La canción más popular de Los Nuevos Páncers parece ser Déjala, que tiene un video oficial en YouTube. Otra canción popular es Con amor. Te recomendaría escuchar estas canciones para tener una mejor idea de su música. Puedes escuchar la música de lo que son ahora Los Nuevos Páncers en línea. Aquí te dejo algunos enlaces a sus canciones. Espero que disfrutes de su música. ¡Suscríbete al canal!